Les habíamos dicho que tras la pausa íbamos a hacer referencia a este intento que se había hecho desde el Consejo Municipal de modificar la Ley de Uso de Suelos, esta ordenanza que nosotros aquí cariñosamente la hemos bautizado como la Ordenanza Piedra Libre. No es cierto que era básicamente eso, para que cualquier empresa que quiera construir pueda hacerlo prácticamente sin ningún tipo de restricción, sobre todo en 10 zonas que habían sido identificadas en la ciudad de La Paz. Bueno, han habido novedades en las últimas horas, buenas novedades diríamos, porque el alcalde Iván Arias ha dispuesto que esa norma no va. Sí, él ha dicho yo no voy a aprobar esa norma, ha hecho una serie de cuestionamientos y observaciones, pero sobre todo ha invocado que una norma debiera proceder o provenir, diríamos, de un ámbito de consenso, donde se escuchen opiniones, se escuchen voces de los vecinos, de los especialistas, sobre todo de los ingenieros, los arquitectos, las personas que están vinculadas al área técnica y que seguramente tienen muchas cosas que decir para hacer una mejor norma. En ese contexto, y no conociendo que se iba a tomar esa decisión de parte del Ejecutivo Municipal de La Paz, habíamos invitado ya ayer justamente a quien hoy está aquí acompañándonos. Para nosotros es una alegría, un placer enorme recibirlo. Eres el presidente del Colegio de Arquitectos de La Paz. Es el arquitecto Henry Colpari, a quien lo estamos saludando. Henry, qué gusto, bienvenido, un placer. Te vemos después de muchos años, aunque la tele suele desaparecer, hablando justamente de los temas de los arquitectos. Qué placer tenerte acá con nosotros, bienvenido. Gracias, gringo. Realmente es una satisfacción muy grande. Después de muchos años nos estamos volviendo a ver. Un saludo para ti, para toda tu audiencia, para comentar este tema que realmente ha entrado dentro de la cordura y sobre todo no ha ganado nadie, ha ganado nuestra ciudad, ha ganado el desarrollo adecuado de nuestra ciudad. Estamos viendo todos los días lo que tú acabas de mostrar, las grandes trancaderas que se generan, eso tenemos que tratar de solucionarlo. Sin bien nuestro alcalde ya, digamos, no la va a promulgar, estas modificaciones a la ley del uso del suelo urbano, la ley LUSU, tenemos que hacer propuestas que vayan de acuerdo a las necesidades de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, porque así tiene que ser nuestra ciudad maravilla. Correcto. Henry, la primera pregunta sería la siguiente. Si bien es una decisión que ya se ha tomado, ya lo ha anunciado el alcalde, de que no se va a promulgar esta norma, ¿cuáles eran las primeras o principales observaciones que hicieron ustedes de ese proyecto? Es decir, ¿qué era lo grave, diríamos? ¿Qué era lo complicado? Lo complicado es de que, por ejemplo, la ley estaba dirigida para solucionar problemas de densidad. Y si uno analiza, por ejemplo, el primer punto que tienen es la Plaza Villarroel, uno analiza y se puede dar cuenta de que todo lo que es la avenida Butch está altamente densificada. ¿Qué sería densificado? O sea que tiene mayor... Mucha población. Exacto. Mucha población. Entonces, uno no necesita ser, a pesar de que hicimos los estudios correspondientes, sacamos los planos de densidades de la ciudad de La Paz, y nos dimos, bueno, resaltó, salió inmediatamente de que toda la avenida Butch está llena de edificios, por lo tanto, está altamente densificada. Consecuentemente, no puede ir una ley para densificar un área que está totalmente densificada. Si alguna vez tú has transitado lo que es Plaza Villarroel y Plaza del Maestro, allí te vas a poder dar cuenta de que esta está todos los días saturada. Entonces, saturarla más es destruir a nuestra ciudad. Bajo esos criterios y muchos otros que son de carácter técnico, resistencia del suelo, sobre todo en áreas que, por ejemplo, son como Liojeta, que es torrentes de barro, que no va a permitir la resistencia de 10 o 15 pisos, como estaba proponiendo la normativa. Hay una serie de aspectos que, bueno, ya no viene al caso, sino es qué es lo que se va a proponer. De acuerdo. En ese sentido, mi querido gringo, nosotros hemos estado trabajando sobre lo que significa ya el procedimiento, dónde nace esto, dónde nace estas situaciones de modificaciones. Hay una nueva ley, la ley 467, que es la ley de regularización. Se necesita ver qué es lo que está pasando con la alcaldía. Si tú te apersonas allí y tratas de sacar un certificado de catastro, un permiso de construcción, un plano asbil, un fraccionamiento de propiedad horizontal, cualquiera de los trámites que son de carácter, de índole territorial, te vas a dar cuenta de que es muy complicado sacarlo. Entonces, la gente empieza a construir de forma ilegal. O sea, es muy burocrático. Demasiado burocrático. Un catástrofe dura seis meses, un permiso de aprobación un año. Entonces, es demasiado burocrático. La gente ya empieza a buscar los caminos que, lógicamente, no son los correctos. De ahí tenemos que empezar a trabajar. Y en esa dirección, la CABOCO, la Sociedad de Ingenieros Civiles. CABOCO sería la Cámara Boliviana de Constructores. Sí, a nivel nacional, ¿verdad? La Sociedad de Ingenieros de la CIPLA Paz, de Ingenieros Civiles. El Colegio de Arquitectos. Estamos trabajando y vamos a hacer las propuestas correspondientes. Porque no es cuestión de criticar y no proponer. No estamos en esa dirección y estamos listos para hacer las propuestas correspondientes. De acuerdo. Una de las cosas que se ha escuchado con mucha insistencia es que esta ley de uso de suelos, LUSU, se llama, esa es su sigla, ya es un poco antigua, ¿verdad? Que necesita una suerte de modificación, de ajuste a la nueva realidad que tiene la ciudad. ¿Ustedes están de acuerdo con esa lógica? ¿Y cuáles serían los elementos centrales que, a juicio del Colegio de Arquitectos, debieran modificarse dentro de esta ley? Bueno, totalmente de acuerdo. Porque esta normativa ya viene desde el año 2010. O sea, ya estamos con 12 años de vigencia de esto. Se han hecho modificaciones a la ley LUSU, que han sido la 17, la 24, la 50 y la 80. Son modificaciones que se hicieron hasta el año 2014. Y de ahí para adelante, las necesidades sociales son muy grandes. Por lo tanto, nuestras normativas tienen que estar adecuadas a estas necesidades. ¿No es cierto? Por lo tanto, sí se tienen que hacer las modificaciones adecuadas. Y en esa dirección estamos trabajando las instituciones que te he mencionado. Correcto. Algunos elementos que sí se podrían adelantar, por ejemplo, algunos criterios. Porque, fíjate, Henry, a propósito de esta iniciativa que ha llevado adelante el Consejo Municipal, los elementos que se han cuestionado, de los elementos que más se han cuestionado. Uno, el tema de servicios básicos. El hecho de seguir cargando sobre un sistema previsto para viviendas de tipo familiar, particularmente Obrajes, Calacoto. Y de pronto ahora, ¿no es cierto?, en donde había una casa, donde vivía una familia, donde habían, qué sé yo, 5, 6, 8, 10 personas, ahora de pronto hay 100 o 150 que utilizan servicios higiénicos, etc. Ese es un primer elemento. El segundo elemento, la calidad del suelo. ¿No es cierto? Hay zonas consideradas de riesgo, de alto riesgo, de riesgo medio, etc. Ese es otro elemento que también se había observado. ¿Cómo se puede, de manera indiscriminada, sacar una norma, verdad?, como si fuese una situación homogénea en La Paz, como si todas las zonas fuesen idénticas, con la misma realidad. ¿No es cierto? Por ahí van un poco las principales observaciones, más allá de los procedimientos, que no observaron esto, que se votó mal, etc. Más allá de eso, temas técnicos. Concretamente, ¿qué sería la propuesta de ustedes como arquitectos? Bueno, en realidad, cuando tú haces una densificación, necesitas acompañar con una serie, serie de estructuras urbanas que requieren acompañar esto. No puede haber una densificación sin las demás estructuras. Entonces, ahí vienen los servicios. Dentro de esto, de los servicios, tenemos, por ejemplo, que tiene que haber un estudio de lo que significa el área paisajista, lo ecológico, las visuales que tiene nuestra ciudad, porque nuestra ciudad es realmente bellísima, con unas perspectivas hermosas, sobre todo el maestro Silimani. Y eso no tenemos que descuidarlo. Todos estos componentes son los que tienen que estar inmiscuidos dentro de este proceso de una adecuada planificación de la ciudad de La Paz. Al margen de eso, todos los servicios, los servicios tienen que ser renovados, los servicios básicos, que son luz, agua, alcantarillado, no es cierto, porque tenemos un sistema de alcantarillado muy, muy antiguo. El de agua potable ya tiene más de 50 años y tenemos una experiencia de lo que ha pasado en la zona sur, donde han empezado a reventar ya las cañerías que ya han cumplido su vida útil. Por lo tanto, todo este sistema tiene que ir siendo renovado para una adecuada planificación. Como tú bien lo decías, tenemos una vivienda y ahora tenemos un edificio. Por lo tanto, teníamos una familia de cinco personas, ahora tenemos 30 familias, 40 familias, dependiendo de la altura, y eso tiene que estar muy bien planificado para que no tengamos problemas a futuro. Seguro. El tema de la calidad del suelo es otro elemento importante. Tú mencionaste el caso de Llojeta. Recuerdo que otra de las zonas era Mayasilla, por ejemplo, donde también hemos visto que la tierra no necesariamente es la mejor como para levantar o pensar en un emprendimiento de 30 pisos, 40 pisos, como planteaba esta norma. Totalmente de acuerdo. Si tú empiezas a circular por las dos primeras curvas de lo que es el cementerio jardín, ahí te vas a dar cuenta que los asentamientos, sin que haya ningún tipo de construcción, ya están dándose. No sé. La vía ya está totalmente esrajada, ya tiene los asentamientos por efectos de que este suelo es realmente muy frágil. Y cargarle con estructuras de 20 pisos es un suicidio para la ciudad de La Paz. No es cierto. Al ciudadano hay que indicarle porque muchas veces por necesidad, este se ve en la obligación de construir. No se da cuenta del gran riesgo que pone a él y a todos los vecinos. Seguro que sí. Hablaba recién el arquitecto Henry Colpari, les recuerdo, él es el presidente del Colegio de Arquitectos de La Paz, sobre el tema del paisajismo, las montañas, el carácter, diríamos la característica que tiene la ciudad de La Paz de ser una ciudad rodeada por montañas, pero que lamentablemente estas montañas van dando lugar a edificaciones. Uno ve en las noches, sobre todo, cuando se puede apreciar las luces. Hay cerros, por ejemplo, el otro día veíamos la Muela del Diablo, muy cerquita de la Muela del Diablo, ya prácticamente hay luces en la noche. Suponemos que es gente que ha ido allá a hacer su terreno, su casa, no se puede ver durante el día. Pero además hay unas fotografías justamente que nos habían enviado al WhatsApp hace unos días y que no sé si han logrado rescatar a los compañeros, que tiene que ver justamente con cerros, sobre todo en la zona sur de la ciudad de La Paz, que han sido prácticamente loteados, están siendo ocupados. En muchos casos ya se han hecho construcciones, en otras se hacen murallas, se hacen bardas, ¿no es cierto?, en lugares donde uno diría pues son áreas verdes, son áreas de equipamiento. Esos lugares son del patrimonio de todos los paseños, pero sin embargo no, parece que aparecen dueños. ¿Quién vende esos terrenos? ¿Quién se dedica a hacer este tipo de actividades? Es una pregunta que no sé si esta ley lo va a tocar, pero es otro tema que me imagino también a los arquitectos, que son justamente los que están más vinculados con el tema paisajismo y todo aquello les debe angustiar. Ahí está justamente, este es el caso, esta es la fotografía que nos llegó hace unos días al WhatsApp. Fíjate, es un cerro, esto es en la zona de Achumani, recuerdo, es un cerro, ¿verdad?, que parte de ese cerro está con un amurallado, le han puesto un cerco de ladrillo al cerro, ¿no? Ahí se ve todo el cerro completo. A ver, creo que hay otra foto donde había un detalle, o si se pueden entrar en esa misma foto, un detalle de donde se ve justamente este sector. Este es un cerro, ¿sí?, reitero, en el sur de La Paz, en Achumani, donde se aprecia, sí, no, esto no se ve bien. Hay otra, creo, o se acercan, ¿no?, se acercan, hagan un intento con el Zoom para poder mostrar justamente el lugar. Ese es un lindo cerro, pero no se ve el muro, que es lo que queremos mostrar, compañeros. El muro hay que mostrar, el muro que está en este momento, pues, como diciendo, este cerro es mío. Bueno, alguien lo dice, ¿quién ha hecho ese muro? Ahí está, vean ustedes, ahí está, mucho más elocuente, ¿sí? ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando con nuestros cerros? Bueno, tú has tocado un tema realmente muy sensible. Ocurre que nuestra ley LUSU no contempla áreas de expansión para nuestra ciudad. Entonces, ahí está el detalle. Y ahí podemos ver, en lo que tú nos estás mostrando, realmente que la gente hace uso, no sé, correcto o incorrecto, eso no me atrevo a decir, si ese propietario o ese señor que ha acercado esto es dueño de esa superficie. Pero es el cerro. Es el mismo cerro. O sea, lo que tenemos que entender es que nuestra ciudad, nuestra ciudad ha sido y ha nacido en cerros. Por lo tanto, la expansión se va a dar siempre en todos los cerros. Todos los cerros son similares. No es que los cerros que se han construido en la ladera este o en la ladera oeste es diferente de todos los demás cerros. Tenemos esta situación y tenemos que aprender. Nosotros, como arquitectos, hemos logrado entender y aprender a hacer diseños en pendientes, como tú estás viendo aquí en todos los cerros. Nosotros hemos captado muy bien las necesidades de la gente y podemos estructurar una planificación urbana en todos estos cerros. Y lo tenemos que lograr. Pero hay gente que está asustada. Recuerdo el otro día una marcha que hubo en la avenida Costanera de vecinos, entiendo, de Alto la Florida. Era Alto la Florida, creo, era la zona. Que salieron justamente a blocar la calle diciendo nos están aplastando los cerros. O sea, los cerros que son parte del decorado de la ciudad, de la morfología de la ciudad, de pronto están desapareciendo. ¿Para qué? Para que construyan ahí unos edificios, unas casas, etcétera. Y claro, salieron en defensa del paisaje de La Paz, ¿no es cierto? Diciendo no puede ser que se sacrifique en nombre del progreso, del desarrollo, del avance, se sacrifique el paisaje urbanístico de La Paz, decían estos vecinos. ¿Tienen ustedes una posición asumida respecto a ese tema? ¿O ustedes consideran que observando ciertos parámetros también se puede ir sobre los cerros? ¿Cuál sería el criterio de ustedes? Bueno, necesitamos una planificación integral ya. Ya, como te decía, la ley LUSU no tiene áreas de expansión. Por lo tanto, tenemos que planificar las áreas de expansión con todos los criterios. Criterios paisajísticos, servicios básicos, la ecología. Interviene una serie de factores. Es multidisciplinaria la planificación. Por lo tanto, necesitamos hacer esa planificación urgente. Como te decía, el LUSU no contempla áreas de expansión. Por lo tanto, nosotros estamos en esa dirección, en que tenemos que planificar en forma integral nuestra ciudad para no deteriorarla y no destruir lo que son nuestros hermosos cerros. ¿No es cierto? Que tengan una vista paisajística adecuada, un desarrollo correcto para nuestra ciudad. De acuerdo. Eso que tú estás mencionando, Henry, tiene que ver justamente con esta nueva ley para la que debería convocarse a instancias como ustedes, los arquitectos, colegios de ingenieros, los constructores, etcétera, para sentarse en una mesa y hacer seguramente las ponderaciones técnicas respectivas y recién avanzar en la redacción de modificaciones a la ley o una nueva ley. Correcto. Ese es el camino. Ese es el camino y eso tenemos que entenderlo, que todos estos criterios, todo este desarrollo urbano tiene que ser concertado, porque no es interés de una o dos o tres personas, es interés de toda la comunidad. Nuestra ciudad está siendo deteriorada cada vez peor y los ingresos económicos que deberían quedarse en nuestra ciudad se están yendo a otras ciudades, efectos de que no se ha hecho una adecuada planificación de nuestra ciudad. Es necesario rescatar todos estos criterios, conjuncionarlos, sacar un producto que realmente beneficie y sea de desarrollo para nuestra ciudad. ¿Ustedes han sido convocados por el municipio para estas tareas o aún no? Bueno, sí, hemos tenido ya algunas charlas, vamos a hacer las propuestas correspondientes, nos mandaron unas notas para ver qué tipo de propuestas son las que nosotros estamos queriendo llevar adelante y con todo gusto vamos a estar presentes con todas las instituciones que hemos venido trabajando. Como te decía, está Caboco, está Cadeco, está la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, está el Colegio de Arquitectos y nosotros estamos prestos para este gran desafío que tenemos. Correcto. Para esta ordenanza que terminaron aprobando, no sé, considerando allá en el Consejo Municipal, ustedes no recibieron el proyecto, el borrador, el informe, nada. Simplemente se anoticiaron a través de los medios, se sorprendieron seguramente como la mayoría. ¿Fue así? Así es, así fue. ¿Nunca fueron consultados? Nunca se consultó, por eso es que la situación ha llegado a la situación en la que realmente el alcalde ha dicho con mucha cordura, esto no marcha, por lo tanto tenemos que trabajar en forma conjunta a todos. Esto es una necesidad integral de todos los ciudadanos, no solamente los profesionales, las juntas de vecinos, todos las instituciones colegiadas. En fin, el Estado mismo tiene que participar en el desarrollo urbano. Correcto. Escuchaba ya para el final, Henry, escuchaba las explicaciones que hacía el alcalde de La Paz, en el sentido de que La Paz de pronto se ha vuelto en un ámbito en el que expulsa a los constructores, a los empresarios que quieren de pronto invertir, construir, etcétera, los hace escapar, pero él hacía mucho énfasis en el tema de los trámites, las gestiones que hay que hacer ante el municipio. Pero ese es un tema muy distinto, creo yo. Aquí estamos hablando de un escenario que es la planificación, que por supuesto trasciende lo meramente burocrático o administrativo, que es sobre donde están aparentemente poniendo el foco algunas autoridades del Ejecutivo de La Paz. Esperemos que haya claridad en el tema, ¿no es cierto? Es bueno que los trámites fluyan, ¿no es cierto? Que si uno va a pedir de pronto un documento, algún archivo, un plan o alguna gestión que vaya a ser, la respuesta sea rápida, sea ágil, ¿no es cierto? Estamos ya en el siglo XXI, hay informática, hay una serie de recursos que no justifica que sigamos como en la edad de piedra, ¿no es cierto? Eso es un primer elemento, pero reitero, pretender que solamente ajustando los trámites, con eso la cosa va a fluir, lo que podría llegar a suceder en última instancia es que gracias a que los trámites fluyan, terminemos destruyendo la ciudad mucho más rápido, ¿no es cierto? Con mucha fluidez, diríamos, ¿no? Entonces ese tampoco es el sentido o el camino, ¿no? Eso está claro. Sí, lo que pasa es que tenemos que trabajar en forma integral, dando soluciones a la agilidad y sobre todo primero tener una planificación. Si uno tiene una planificación integral de nuestra ciudad, sí, todo lo demás va a fluir y todos vamos a tener un beneficio que realmente nos brinda la ciudad, ¿no es cierto? Por eso hay que trabajar en forma integral, los trámites es parte de esto, es una parte de eso que está siendo en este momento uno de los puntos de rechazo más grandes porque estamos expulsando los recursos que se deberían quedar aquí, ¿no? Se están yendo a otra parte. Correcto. Henry, esto no estaba en el programa, te voy a sorprender quizás con esta pregunta, pero tú sabes, fin de año es la época en la que los chicos que están terminando el colegio están tomando decisiones, ¿no? Diciendo qué estudio, por dónde voy, etc. Es posible que algunos chicos o chicas estén pensando en estudiar arquitectura, ¿sí? ¿Qué les dirías? Tú como presidente del Colegio de Arquitectos. Nuestra carrera es bellísima. Nosotros somos creadores. Ninguna de las otras carreras tiene esa posibilidad. Nosotros creamos, nosotros inventamos las cosas. Así que todo el que quiera ser parte de esta familia de los arquitectos pueden venir y van a ver lo maravillosa y la hermosa que es la carrera de arquitectura. ¿Recomendado? Recomendado. ¿Hay trabajo? Eso es un poco medio complicado. Es un poco complicado. Nuestra ciudad ahorita no tiene áreas para poder recibir a los nuevos colegiados. Es un poco complicado eso. No es fácil esa situación. No es fácil. Realmente me sorprendió tu pregunta. Te agradezco muchísimo, Henry. Ha sido un placer volver a verte después de tantos años. Te agradezco mucho y, bueno, estaremos atentos para ver la convocatoria que les vaya a hacer la Alcaldía de La Paz, ¿no es cierto? Y, obviamente, nos va a gustar muchísimo en el momento en el que se vayan acercando las posiciones, las propuestas, que puedas visitarnos nuevamente y hacernos conocer justamente las ideas, las bases de razonamiento del Colegio de Arquitectos. Será un placer, Henry, de nuevo, ¿sí? Gringo, realmente estoy muy satisfecho de estar aquí en tu programa. Cualquier cosa que necesite, estamos a su servicio. El Colegio de Arquitectos está a servicio de la sociedad y, lógicamente, de todos los medios. Muchísimas gracias. El arquitecto Henry Colpari, que es el presidente del Colegio de Arquitectos de La Paz, estuvo compartiendo esta mañana con nosotros. Estamos a 15 minutos ya de las 9 de la mañana.